Importancia del control de la presión alta La presión o tensión arterial se define como la fuerza con la cual la sangre golpea las paredes de los vasos sanguíneos a su paso por ella. Hay un dicho que dice, uno se acuerda de Dios cuando truena. Pues bien, con mucha frecuencia las personas hablan de la presión arterial y dicen, tengo dolor de la cabeza, creo que tengo la presión alta. O también, me siento como si me fuera a desmayar. ¿Será que se me bajó la tensión? De acuerdo a la Asociación Norteamericana del Corazón, los valores óptimos de presión arterial considerados normales para adultos son los siguientes. Menos de 120 milímetros de mercurio MMHG para la presión arterial máxima, también conocida como sistólica y menos de 80 mmHg para la presión mínima o diastólica. Todo lo que esté por encima de esos valores es considerado como hipertensión arterial, siempre y cuando se mantenga en el tiempo, es decir, sea crónica. Causas de aumento de la presión arterial, edad, sexo, estrés, el embarazo, reposo, el sobrepeso y la obesidad, alimentación rica en sal, actividad física y el deporte, sueño, temor a la evaluación médica. La hipertensión ha sido considerada como una asesina silenciosa, por lo que si se toman las medidas pertinentes para su debido control, se estará resguardando la salud del individuo. ¿Consiguen más sobre este alentador tema, eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!